Aún cuando se vivencie el amor en sus múltiples manifestaciones descarnadas o sublimes, lo que finalmente importa es que ahí siempre está, ni tiempo ni barrera lo impedirán por siempre, jamás. A pesar de todo y de todos los insondables escenarios del amor he podido franquear, la respuesta que la vida me depara en vivir amando está, y nada como amar después de amar. Regalo de la vida ¿Dónde estabas tesoro mío? ¿Dónde te habías metido? Siento hedor a tiempo perdido. Estás aquí cual agua viva, que este regalo de la vida no nos agobie, disfrutémoslo sin medida. Eres mi gran primor, enervas mi sentir, con orgasmo sin fin, alimentas mi vivir. No importa el que dirán, hasta la cronología pierde la razón. El presente es mi verdad, y desnudos una vez más, estamos aquí, tú y yo. No importa el que dirán, hasta la cronología pierde la razón.